A la hora de darle identidad a tu marca, Apolos es la solución. Con Apolos, la creatividad no tiene límites. Nuestra empresa tiene 100 años prácticamente de existencia y hace 25 que estamos aquí. Nos dedicamos a fabricar todos los avíos metálicos para la industria de la moda en la Argentina y en el exterior. Rosario es una plaza muy importante para nosotros. El estímulo que nos guiaba era tratar de tener una atención directa con todo el know-how de la empresa. Hay mucho creativo, hay mucha tendencia, hay mucha industria insignia, como decía Santa en la ciudad. Tiene marcas muy importantes y siempre hemos apostado al crecimiento de la ciudad. Reposicionar todos los accesorios que venimos presentando temporada a temporada. Lo fundamental es el invierno de 2016, pero no nos olvidamos de lo que es primavera-verano y el alto verano que viene ahora. Para Apolos es muy importante estar cerca y más que nada una plaza como Rosario, que es una plaza donde el diseño se ve, se percibe, se siente. Así que irnos con este feedback de la gente, con esta respuesta, la verdad que es muy satisfactorio. Pueden seguir en la página, en Instagram, ahí damos toda la información en las redes sociales de todo lo que es lo nuevo, la tendencia y lo que va a venir. Nos dieron una presentación de todo lo que viene el invierno que viene y bueno, ahora disfrutando más que nada. Está bueno para el cliente que nos agasaje una vez por año con estos eventos, estamos muy contentos. Es el momento de relax, así que la estamos pasando muy lindo acá, disfrutando con ellos. Se vienen mucho las arandelas, lo militar, combinaciones de texturas, el cuero con el jean, negro y azul van a ser uno de los valores de la temporada. Está bueno como poder dedicarle esa cosa de que sea algo propio, de que sea algo de diseño de autor, bueno y a gran escala. Suma mucho valor agregado a la prenda, es importante, el cliente lo nota. A full los básicos, vuelven los noventas, así que nada, a volver a reciclar todo aquello que quedaba viejo que pensábamos que no iba a volver a usarse, hay que ponerlo de vuelta en tendencia. El de sumar valor agregado le da un distinguido, digamos. El tema de las rupturas, el batik vuelve a venir muchísimo. Los sabios y todo es algo que te levanta completamente. Tienen una calidad, bárbaras, son muy precisos y nos da una gran variedad. Nueva tendencia, siempre lo último, me gustó todo. La diversidad que tienen de concepto y de avíos es muy importante y nosotros lo mismo re bien. Me gustan mucho los detalles. Hay que animarse. Sí, hay que animarse, la verdad que sí, está bueno. Yo si busco por acá algún botoncito, algún broche Apolos, tiene que haber. Sí, todo esto, mirá, todo Apolo. Está customizada por Apolos. Tal cual. Es mucho accesorio, mucho, todo cargado, tachas, no, la verdad que es muy bueno. Mucha cadena, brillo. Pero si en esta temporada todo lo que es accesorios, más tachas, prendedores, apliques, todo lo que se pueda sumar, nada, está a la moda, podemos decir. Gracias. Gracias. Gracias.